Agradezco mucho al doctor Raúl Benítez, Manaut, investigador de la UNAM y experto en seguridad, que nos acompaña hoy en Meganoticias para hablar de la seguridad portuaria. Bienvenido, Raúl, ¿cómo está? Buenas tardes, Magda, es un gusto estar con ustedes en Meganoticias. Al contrario, qué bueno que nos acompaña. A ver, justamente hace más o menos un año, un poco menos tal vez, platicábamos acerca del asunto de los puertos en nuestro país. Ya empezábamos a platicar, a calentar el tema de esta determinación que estaba planteando el presidente López Obrador de transferir la seguridad y la administración de los puertos a la Marina. ¿Qué avances tenemos hasta este momento? Desde ese instante en el que teníamos aquella conversación hasta ahora, ¿ve ya algún avance considerable? ¿Algo ha cambiado? Bueno, el avance es que ha ido progresando la entrega a la Secretaría de Marina de las UPIs, que se llaman unidades portuarias integrales, que es la administración de los puertos que antes estaba en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se transfiere a la Secretaría de Marina. Y esto con el fin de que haya más efectividad en la administración, menos corrupción. Se hablaba de que las capitanías de puerto anteriores, así se les denominaba, pues había ya muchos vicios ocultos en la operación. Había quejas de los que llevaban los barcos, los administradores de las embarcaciones, etc. Y con la Marina, pues supuestamente la Marina va a eficientar toda la operación y la Marina conoce los puertos, conoce el tema naval y entonces no habrá corrupción. Eso es lo que se afirma. Ahora, aquí el problema de esto es el debilitamiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque es la entidad que constitucionalmente debe de hacer esto. Y también de la Secretaría de Hacienda, que la Secretaría de Hacienda tiene las oficinas del SAT en los puertos y también se habla de que hay irregularidades, pero la Secretaría de Hacienda tiene sus capacidades de administración mucho más modernas que la Secretaría de Comunicaciones. Y entonces la Marina entra, pues, sobre todo con militares retirados. Los militares retirados están siendo requeridos cada vez más para participar en esto. A ver, dentro de todo esto, ¿cuáles son las implicaciones que ha tenido el hecho de que se haya generado este cambio? Mencionaba ahora directamente a la Secretaría de Hacienda en este sentido, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero ¿de qué forma se han visto afectadas? Nada más con esta pérdida de poder, porque a decir del presidente era justamente en estas dependencias en donde se podían estar presentando, pues, delitos de corrupción, ¿no? Los delitos de cuello blanco. Sí, sí. El argumento presidencial es que los militares son más honestos que los civiles y que hay mucha burocracia, que hay sindicatos, por ejemplo, los sindicatos en Comunicaciones y Transportes y en Hacienda. Y en los militares no hay nada de esto. Los militares no tienen sindicatos, los militares son más eficientes, llevan una disciplina, pues, toda su carrera es una carrera de disciplina. Y entonces esto hará, teóricamente, que haya menos quejas, más expeditos los trámites y que no circule dinero para obtener trámites por las empresas navieras y por las embarcaciones cuando llegan a puerto. Pero lo malo de esto es que hay una efectiva militarización del país, ¿no? Se están militarizando áreas que deberían de corresponder al ámbito civil porque estos puertos son puertos civiles, son puertos y muchos son para actividades turísticas, otros son de carga, otros son de pesca. Son las tres actividades fundamentales para estos puertos. Los turistas son extranjeros casi todos, son yates de grandes empresas navieras internacionales. Los de carga son navieras que transportan mercancías, sobre todo a los puertos del Pacífico desde Asia. Y están las embarcaciones normales de pesca, que son las más pequeñas y esos son de pesqueros mexicanos. Entonces estas tres distintas formas de pesca son las que va a administrar la marina y va a ordenar para que funcione mejor su administración. A ver, dentro de todo esto, ¿qué consecuencias va a tener? Porque ya se habla de militarización por todos lados, ¿no? Literalmente, y perdóneme la expresión, pero ahora vemos militares hasta en la sopa, ¿no? Los estamos viendo de pronto en muchas actividades que sí, en efecto, eran totalmente de carácter civil. ¿Cuál puede llegar a ser la consecuencia de esto a futuro? Hay quienes afirman que va a ser muy difícil, que conforme vayan pasando los años, se les puede retirar totalmente el poder a los militares y que eso puede llegar a tener consecuencias más serias. Hay quienes, por otro lado, dicen, no, a ver, es que entendamos una cosa. El tema de los militares, el tema de todos estos cuerpos, inclusive como la marina, lo que hacen es tener una lealtad institucional que si el día de mañana dicen, entrégalo, lo van a terminar entregando. ¿Qué tenemos que pensar entonces al respecto? Bueno, si se le pidiera a la marina que lo entregara, pues lo puede entregar, pero el problema es que se están desmantelando en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las oficinas que se encargaban de eso, ¿no? Que se encargaron durante más de 60, 70 años de administrar los puertos. Los puertos, primeramente los administraba la marina. Después, en el periodo de gobierno de Luis Echeverría, se le entregó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desarrollar todo lo que es lo que se llama el concepto de capitanía de puerto civil y desarrolló la carrera de capitanes de puerto. Entonces, la llegada de los militares o el regreso de los militares navales a esta función, pues lo que habla es de un Estado militarizado que ya no confía en su propia burocracia civil. Entonces, eso es una tragedia, porque quiere decir que solo funciona lo militar, claro que eso, cosa que no es cierto, pero sí es muy grave que no se puedan resolver por la vía de hacer investigaciones en las burocracias, que no se puedan despedir a personal que haga actos de corrupción, etc., en los ámbitos civiles, y entonces que todo lo tengan que resolver los militares. Supuestamente, si le pidieran a la marina que regresaran a sus funciones militares naturales, pues tendría que darse el caso, pero tendría que haber otro proceso de formación de empleados especializados en administración portuaria para que pueda suceder esta reversión futura de la marina a los civiles. Mientras tanto, a los militares se les están ampliando sus capacidades y los marinos tienen más trabajo, y muchos de estos trabajos a ellos no les gusta, a algunos sí les gusta. Ahora, tampoco está garantizado 100% que no haya corrupción en la marina. La marina sí es una institución muy reconocida, sus hombres son muy leales, son muy profesionales, pero cuando ya te ponen enfrente un aparato de corrupción donde se empiezan a sobornar y todo esto, habrá quienes se sobornen, habrá quienes no se sobornen. Esperemos que sea el caso de que los marinos honestos y leales sean los que prevalezcan en estas misiones. Ojalá, ojalá y de verdad esa honestidad termine prevaleciendo porque sin duda tienen encima muchísima responsabilidad en un momento tan álgido como este. Muchísimas gracias, doctor, por estos minutos con Meganoticias. Buenas tardes, Magda. Un saludo a Guadalajara. Excelente tarde. Ahí tenemos al doctor Raúl Benítez, Manauta, investigador de la UNAM y experto en temas de seguridad. ¡Gracias!